y una minuto como están espero que estemos pasándola bastante bien chicos bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y bueno chicos hoy les tengo aquí unas noticias bastantes buenas para lo que viene siendo la comunidad de fifa y chicos y bueno como saben ya viene la actualización y bueno aquí balazos de madres así que bueno vamos a aprovechar nosotros aquí por aquí lo vemos están acá ok entonces aprovechar esto bueno chicos bueno lo que va a ser la actualización es lo que diciendo nuevos gráficos chicos lo que pone la comunidad de fifa van a salir nuevos gráficos y bueno va a haber el modo atardecer en fifa el chico de verdad que ese motor de se va a estar va a estar buenísimo el modo atardecer y bueno algunos dicen que pues eso iba la nueva actualización iba a ser para celulares de la nasa pero no creo que free fire esté pues yo creo que el juego va estar bien optimizado lo que me refiero bueno yo me refiero a lo que me refiero yo es que fifa va a tener que optimizado a ese tipo de cosas me refiero yo qué pedo con ustedes wey que traen contra mí e pinches negro ni les estoy diciendo nada wey vienen contra mis chos vatos y bueno chicos también se confirmó entre comillas lo que viene siendo la actualización pues cuando va a salir salió una foto pues todo bueno todo esto esto la información de la que estoy sacando se les estaré dejando aquí este en la pantalla de quién es la información porque no es mía así que chicos se ponía el 0 3 del 2018 entonces se confirmó que saldría esta ser esta semana esta semana así que pues no sé qué día podría salir actualización pero bueno los nuevos gráficos estarán que les traigo aquí una imagen de lo que va haciendo los gráficos nuevos y habrá modo atardecer en fifa ese modo atardecer se ve espectacular no sé si ustedes pues ya ya lo habían visto anteriormente en la página de de ellos en el momento suya así que toda esta información que estoy sacando se les está trayendo para todos ustedes desde la página momentos wow ya que son moderadores del juego así que chicos tenemos vamos a tener el modo los gráficos que se ven se ven espectacular y bueno ya están ya bueno le vamos a uno una vez que estemos aquí pues les voy a explicar todo lo nuevo que va a venir la actualización bueno vender un personaje como saben ni quita que tenga la habilidad de recargar rápido la hume y la mp5 tenemos nueva isla que se llama sentosa que estará pues conectado a que siendo pochinoc aquí y de captain acá ok entonces mirando su pinche madre estoy diciendo yo boludo que le estoy haciendo yo pues vienen contra mí bueno tenemos esas cosas hasta el momento han confirmado eso no sé si en un momento hayan dicho que vayan a agregar otra cosa pero bueno así al revente el casco no joda en serio el revente el casco y bueno eso es lo que tendremos hasta el momento confirmado tendremos nuevos gráficos tenemos lo que ven siendo muy espectador y bueno este también tendremos lo que haciendo partidas clasificatorias que eso nosotros había mencionado anteriormente tendremos partes y partidas clasificatorias así que una vez que tengamos las partidas clasificatorias ahora si va a empezar lo chido de fifa chicos va a haber competencia y competencia y todo ese tipo de cosas así que sólo que espera actualización como le digo pues se pusieron una imagen donde venía solo unos 03 que es marzo en el febrero marzo y tendremos el tendremos 2018 pues no sé qué día saldría pero puede que salga esta semana para mí que sale esta semana no sé ustedes pero para mí se me hace que sale esta semana para esas bajitas que sobran estaría chingón pero no veo a nadie güey qué pedo no veo a nadie ojo que gente ok headshot perfecto 10 kills donde estará el otro ok lo estoy viendo ok 11 kills falta uno falta uno y sal de aquí cobarde donde estará el otro malafaca manigua ok lo estoy viendo en la cabeza en la cabeza así que chicos espero que les haya gustado este videíto hicimos 12 kills chicos así que bueno chicos espero que la exclusión salga muy muy pronto para todos nosotros y pues vamos a hacer un directito aquí así que chicos nos estaremos viendo en un próximo vídeo los quiero adiós adiós y Gracias.